Aún está por entrada al territorio nacional. Además, también se esperan intensas lluvias en el Pacífico y en distintos estados del centro y noreste del país. Le pido a la sociedad mexicana que siga atenta a la información que emitan las autoridades sobre el huracán Patricia en las siguientes horas. Nuevamente, mi reconocimiento a todos los mexicanos porque unidos estamos haciendo frente a este desafío. Muchas gracias. Es el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto por el cual interrumpimos esta transmisión. Vamos a Guadalajara, vamos allá para saber cómo está el tiempo y cómo ha recibido a Roberto Ruiz este huracán Patricia. Roberto, te vemos y te escuchamos. Adelante. Así es, Jorge, estamos en la zona metropolitana de Guadalajara. Ahora empieza a intensificar poco a poco la fuerza del viento, la fuerza de la lluvia. Tú lo tienes ahí. Empiezan a llegar las ráfagas de viento que brinda la llegada del huracán Patricia. Durante toda la tarde se mantuvo el cielo cerrado, un chipichipi constante, como se dice coloquialmente. A esta hora es cuando ya se empieza a sentir un poco más la fuerza del huracán.